Hoy voy a ser amable. Hoy voy a ser amigos para construir la paz. Hoy voy a ayudar a un pepino. Hoy voy a ayudar a animales para construir la paz. Hoy voy a ayudar para construir la paz. Hoy voy a jugar juntos para construir la paz. Hoy voy a traer la paz y siempre cosas amables para traer la paz. Hoy voy a ser amable para construir la paz. Hoy voy a ser amigos para construir la paz. Hoy voy a ayudar a mis amigos para construir la paz. Hoy voy a ayudar a mi mamá y a mi papá para construir la paz. Hoy voy a ayudar a mis amigos para construir la paz. Hoy voy a compartir y ser amable para construir la paz. Hoy voy a ser amable con mis padres para construir la paz. Hoy voy a dar un abrazo para construir la paz. Hoy voy a ayudar a mi papá para construir la paz. Hoy voy a dar un abrazo para construir la paz. Hoy voy a ayudar a mi papá para construir la paz. Hoy voy a ser cariñosa con otros. Hoy voy a feliz. Hoy voy a dar un abrazo. Hoy voy a ir para construir la paz. Hoy voy a ayudar a mi papá para construir la paz.